Hola, espero que estén muy bien, espero que tengan una linda semana y un lindo mes y pues nada, bienvenidos a este nuevo video, a este canal donde siempre serás bienvenido y bienvenida si vienes con todo el respeto del mundo, te animo a suscribirte en un botoncito que hay por aquí debajo si estás en Youtube, el botón dice suscribirse y también hay una campanita al lado que la puedes activar para que te avise cuando aquí se suba video ok, voy a hacer, o este video está hecho para hacer este maquillaje que es bastante sencillo sobre todo pensando en gente que no tiene tanta experiencia en el tema del maquillaje yo sé que de pronto pueden verlo difícil, pero no se echen para atrás hasta que no lleguen al final del maquillaje porque realmente sí es fácil y sí lo puedes hacer vamos a trabajar con café, vino tinto, algo como un tono ladrillo y un tono champaña y listo no es mayor cosa, como te digo quizás lo ves un poco avanzado pero no, es lo más sencillo del mundo y sé que con el paso a paso lo vas a poder conseguir puse los labios color vino este color es espectacular porque es pensado en la noche de navidad o en la noche de fin de año y lo importante es que te vayas súper divina para estas celebraciones familiares o con amigos espero que les guste, déjenme en los comentarios sus opiniones sobre este video sobre el maquillaje, les pareció fácil, no les pareció fácil y si quieren de pronto enviarme la foto de cómo les quedó el maquillaje a ustedes cuando lo recrearon porque ojo no vayan a recrearlo el mismo día 24 tómense unos días antes y recreenlo, vayan puliendo cositas repasen un poquito antes de que se llegue ese día especial para lucir ese maquillaje si quieren mandarme las fotos lo pueden hacer a través de las redes sociales por donde me encuentran como claumelocotonyt o en el correo electrónico claumelocotón arroba gmail punto com y pues nada, empecemos con este video cuídense mucho, espero que les guste este maquillaje y lo puedan recrear un abracito y bendiciones para todos ustedes un abracito y bendiciones para todos ustedes entonces va a tomar el mismo tono con el que hice la Tansys ya lo tengo en el pincel de difuminar y voy a empezar a difuminar acá, sobre el cafecito no te muevas mucho hacia arriba porque la idea tampoco es subirlo que me quede pegado a la ceja porque ese no es el maquillaje que estamos buscando ni el más armonioso para fotos ni nada de eso y con algún tónico como este tónico bio vital de Raquel o agua de rosas o fijador de maquillaje este funciona muy bien como fijador de maquillaje y además te deja así como la piel jugosita, no sé es muy muy chévere ok, con uno de estos y una brochita de aplicación de sombra en párpado móvil o sea, lengua de gato pero tupidita lo voy a rociar este champaña de Dolce Vela tiene un subtono amarillo entonces va a brillar como entre champañita y doradito muy precioso lo que voy a hacer aquí en la unión es difuminar un poquito claro que como yo lo puse a toque el ya cae casi casi que difuminado de verdad es muy muy fácil de manejar este color entonces difumino aquí pero también tengo que difuminar esta unión listo recuerdas la el cambio de color que hicimos acá el vino tinto y el otro que es como un ladrillo vamos a tomar eso mismo para pasarlo por acá entonces es casi imperceptible el tono pero te ayuda a matificar y como a nivelar el tono del párpado ya tengo aparentemente terminados los ojos me faltaría solamente a delinear y hacer las cejas pero quiero usar esta paleta que ustedes saben que me tiene loca y enloquecida es una paleta de glitters y básicamente no voy a poner un montón de glitter porque este es un poquito más sencillo voy a tomar este este que está acá que es como muy champaña amarillo tranquilito ahí están son solo dos bobaditas pero que realmente marcan la diferencia y cuando haya luz y cuando se está hablando con la gente y parpadees se va a ver espectacular vamos a hacer las cejas ustedes lo van a ver muy muy rápido yo lo voy a hacer muy muy lento para que me queden lindas pero no las voy a aburrir con el tema si de pronto no saben maquillar sus cejas yo tengo en el canal un video lo voy a dejar al final de este video así y también voy a usar el corrector de ojeras de boge cosméticos el corrector líquido el nuevo ok estamos listos con la piel vamos a sellar con polvo y yo recomendaría que si es para la cena de navidad o para la cena de fin de año donde vas a estar en una casa ajena si no es en tu casa que te puedes retocar con todo tu maquillaje entonces te sugeriría que uses un polvo de alta cobertura un polvo que te dure bastante y yo en este momento voy a usar este de la línea resist que es de boge este dice polvo compacto cobertura perfecta sensación ligera y realmente si tiene una cobertura muy muy buena yo lo uso en el tono natural así que voy a sellar con esto pero la parte de mis ojeras la voy a sellar con el polvo suelto de raquel primero voy a hacer sellado de las ojeras con este polvo que es el traslucido de raquel el polvo suelto y yo lo estoy usando en el tono 1 con el polvo resist de alta cobertura o de cobertura perfecta y voy a usar una brocha grande y aplico este polvo a toques ahora voy a usar este polvo de Sammy que es el tono mocha para hacer el contorno y yo sé que cuando uno es principiante no es muy dado a este tema del contorno pero es súper súper fácil vas a agarrar el nacimiento del pelo esto donde sale la patillita y lo pones suavecito voy a usar este bronceador de boge que me encanta ya le va a salir no ya le salió un huequito si ven la zona que más uso es la anaranjada es muy lindo voy a usar el iluminador de Kohl Kohl Cosmetics es una marca colombiana y tiene unos iluminadores excelentes buenísimos este es el número uno voy a usar el uno hoy entonces voy a poner este labial que es granate me voy a ir con toda porque es que es de noche y amerita unos labios así impresionantes entonces granate es la sensación o algún chocolate algún café también sería la sensación ¿cómo te parece? ¿crees que lo puedes hacer? yo creo que sí puedes si yo pude tú puedes seguro es ¿crees que lo puedes hacer? yo Gracias por ver el video.